Cuando un peregrino viene a Jerusalén, queda maravillado, encontrándose frente a lo que siempre ha leído y escuchado, los santos lugares, la tumba del santo sepulcro, la natividad, incluso el desierto, pero también será transformado, porque ningún cristiano que llega a Jerusalén se va de la misma manera en que ha venido. Algunos lo llaman cambio, otros crecimiento, incluso conversión. El hecho es que para ninguno de los 35 americanos, procedentes sobre todo de Nueva York, pero también de Bahamas y de otros estados llegados a Tierra Santa, del 7 al 17 de noviembre, la peregrinación no ha sido un viaje cualquiera. Lo he tomado como una oportunidad. Tengo 86 años, no sé cuánto tiempo estaré en circulación. Lo hablé con mi jefa, mi mujer, y nos organizamos para venir. Estoy muy contento de haberlo hecho, porque no me había sentido nunca tan cerca del Omnipotente. Es una gran oportunidad para ser conscientes de lo que hay aquí, desde el punto de vista histórico, bíblico, arqueológico. Todo aquí es educativo y creo que es fundamental para los más jóvenes tener la posibilidad de poner en práctica su propia fe, sino dándose cuenta de que estos lugares son reales. El viaje, organizado por la Agencia 206, tuvo lugar del 7 al 17 de noviembre y permitió a los peregrinos tocar con las manos diferentes lugares santos y recorrer los pasos de Jesús, su vida cotidiana, su conmoción, su oración. Usamos siempre la imaginación y los libros para los lugares y la geografía de estos relatos. Pero estar aquí, en los verdaderos lugares de Jesús, es realmente conmovedor y una sensación y una experiencia real que no te puede dar un libro. Los primeros seis meses de 2017 han experimentado un récord histórico para Tierra Santa. De acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Turismo israelí, se han registrado un millón setenta y cuatro mil visitantes, un veintiséis más que el año pasado, un veinticuatro más que el dos mil quince. Los americanos han aumentado un veinte por ciento. Entre los participantes de los grupos de la Agencia 206, muchos forman parte de la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro. Para ellos, por tanto, el viaje a Tierra Santa tiene una misión especial. Venir aquí reafirma la fe en la que hemos sido bautizados. En cuanto hemos visto los lugares donde Jesús caminó, hemos reconocido el nuevo contexto en el que la cristiandad se ha desarrollado, el sufrimiento, el amor y todos los desafíos que la acompañan. Este es el lugar en el que Jesús vino. Esta es la casa de la cristiandad. No podemos tener un mundo sin cristianos en Tierra Santa. Ahora es más importante que nunca darles apoyo en todo el mundo. La Orden de Caballeros está presente por todo. Tenemos sesenta y cinco comandantes en todo el mundo. Y nuestra misión es tratar de ayudar a estas personas de la mejor manera posible.